hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda su amiga lily acá les vengo con otro vídeo tengo tres pastelitos para el día de hoy ya les grabé un vídeo de un pastelito que tenía de cerveza y ahora vamos a decorar este de corazón tenemos otro precio se lo voy a grabar en otro vídeo para llevar de relleno turazo para hacer este pan ocupe la receta de 8 huevos bien vamos a colocarle el relleno espero que les guste este vídeo que les estoy compartiendo los tres pasteles que tenía para el día de hoy los voy a grabar en diferente vídeo qué qué todo quédate por el tiempo que están todo el tiempo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien mis amigos como pueden ver así es como quedó terminado este bonito pastelito de tres leches en forma de corazón espero que les haya gustado. Los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Bien mis amigos con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.